Tu eres aquel sueño hermoso que siempre quise vivir Este romance contigo me hace a mi muy feliz Te miro, te beso, te abrazo, siento una bella ilusión Está convencido que te quiero a ti, que solo tu eres mi amor Todo mi amor es para ti completamente Mi corazón, mi alma y mi ser te pertenece Y te querré y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Voy a pasarme la vida siempre a tu lado Para brindarte por completo mi cariño Yo voy a hacerte feliz, amor a hacerte Eres reina mi amor, amaneciéndome Todo mi amor es para ti completamente Mi corazón, mi alma y mi ser te pertenece Y te querré y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Todo mi amor, todo es de ti eternamente